El sentido de la reunión es constituirnos como comisión y fijar un poco las pautas que vamos a tener durante este tiempo hasta que se constituya la fundación. Fundamentalmente es el de cómo vamos a funcionar durante este tiempo, porque en principio creemos que no vamos a dar cargos, para no funcionar en régimen asambleario puro, pues dar unas pautas de representación y dar unas pautas de funcionamiento, como van a ser las convocatorias, cada cuánto tiempo, fijar un poco la norma de las reuniones posteriores. No, simplemente la recomendación era constituirnos como comisión y ir trabajando en los estatutos de la siguiente fundación y en los fines, ver un poco un plan de viabilidad. De eso no tenemos ni idea, porque en principio creo que tenemos más que suficiente con limitarnos ahora a la tarea de poner en marcha esa fundación. Luego, una vez que se constituyan, pues ya se preverán las fórmulas para el nombramiento de patronos y supongo que los patronos se tratará de que sean los más representativos, pero a la vez, pues me imagino que se buscará un perfil de patrono ya dedicado a esos fines de esa fundación. Los temas que no tengan más remedio que por plazo abordarse, pues se abordarán, porque entiendo que es la responsabilidad del grupo que ahora se ocupa de la gestión.